Hola que tal mi nombre es Hernán Vilaró y en este audio video te quiero guiar en un patrón de pensamiento extraído de las personas que gozaban de una alta autoestima y todos los beneficios que eso conlleva para que experimentes una sensación completamente nueva sobre tu autoimagen vas a notar al finalizar este ejercicio y también quizás a medida que lo vayamos haciendo que este patrón de pensamiento es completamente diferente del que utilizan las personas para crear como resultado una baja autoestima así que sin más preámbulos te voy a pedir a que adoptes una postura que te permita relajarte que empieces a ser más consciente tu respiración y empieces a respirar de una forma que te haga sentir cómodo y relajado porque es bueno sentirse relajado, ¿no es cierto? quizás también podés empezar a escuchar sonidos quizás al relajar como por ejemplo quizás podés recordar alguna vez donde llegaste a tu hogar y al llegar dijiste quizás también podés recordar lugares donde te sentís cómodo donde te sentís relajado porque al recordar esos sonidos y recordar esos lugares son recursos que disponés para relajarte más y más y mientras seguís respirando de esa forma que te hace relajar y mientras empezás a relajar cada músculo de tu cuerpo te voy a pedir que crees una imagen tuya que te haga sentir muy bien esta imagen no necesariamente tiene que ser del presente ni tampoco el pasado puede ser una imagen tuya al futuro incluso puede ser una mezcla de una imagen tuya con la experiencia de otros seres sea cual sea la imagen que creaste te quiero pedir que te enfoques en como esa imagen te hace sentir y ahora te voy a pedir que empieces a jugar con la imagen te quiero pedir por ejemplo que empieces a modificar el tamaño de la imagen y te detengas solo cuando hayas encontrado el tamaño que te hace sentir mejor ahora te quiero pedir que juegues con el brillo de esa imagen y nuevamente te voy a pedir a que modifiques el brillo hasta que encuentres el patrón que te hace sentir muy muy bien también te quiero invitar a que muevas la imagen del lugar hasta que encuentres ese lugar que te hace sentir esa sensación que estás sintiendo ahora y cuando hayas encontrado esa combinación perfecta del tamaño del brillo y del lugar te quiero invitar a que crees en tu mente miles y miles de esta imagen que acabas de crear de esta imagen que te hace sentir de la forma en que te estás sintiendo ahora y te quiero invitar a que agarres esta imagen y la tiras hacia arriba y quiero que mires como estas miles de imágenes se duplican en millones y llenan todo el lugar donde estás sea adonde sea donde mires ves estas imágenes con este brillo que vos elegiste con este tamaño que vos elegiste y quiero que notes como te sentís ahora que donde sea que mires ves estas imágenes tuyas que te hacen sentir de esta manera y ahora con toda esa sensación que tenés en tu cuerpo quiero que te imagines en el futuro y quiero que te imagines en el futuro con todos estos recursos que acabas de descubrir ahora y te invito a que notes los nuevos sonidos que estás empezando a escuchar y la nueva sensación que diseñaste y creaste y te hace sentir de esta manera ¿cómo te sentís ahora? mi nombre es Hernán Vilaró y el patrón que acabas de sentir es el patrón número 17 el cual se llama tu propia carta mágica el cual es tan solo uno de los 100 patrones de mi curso enciclopedia de la programación neurolingüística si estás interesado te invito a adquirirlo la página web para adquirirlo es enciclopedia-medio pnl.com.ar barra enciclopedia punto html al curso lo podés abonar con western union en pesos de tu país o también mediante paypal cualquier consulta que tengas escríbeme a patroneshipnóticos arroba yahoo punto com muchas gracias